La noche de lunes, el huracán Yon tocó las costas de Guerrero, Oaxaca como categoría 3, generando una situación de alerta en toda la región. Sin embargo, el Consejo Estatal de Protección Civil ha informado que, derivado de la degradación del fenómeno tormenta tropical, continuarán presentándose lluvias extraordinarias en las zonas de la costa, Sierra Sur y Mixteca de Oaxaca, acompañadas por el efecto orográfico, lo que provocará precipitaciones de intensidad variable en otras partes del estado. Las autoridades han advertido sobre la presencia de vientos fuertes o el eje elevado y la posibilidad de trombas marinas a lo largo de la línea costera, además de niebla densa en las zonas montañosas. Ante estos riesgos, los puertos han sido cerrados a la navegación y el acceso por carretera hacia las costas ha sido interrumpido debido a los derrumbes registrados en el trayecto. Tanto las autoridades estatales como federales han señalado que la repertura de la carretera hacia la costa dependerá de la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona. Vientos de tormenta y desde luego posibles crecidas de ríos aún sobre la parte de la Mixteca, Sierra Sur, que finalmente van a dar al mar y pueden provocar algún problema. Deslizamiento de heladeras, que va a ser muy común, muy latente en los próximos días debido a la capturación de suelos y de las lluvias que van a continuar en las próximas 48 horas. Sí, de hecho las puertas de la navegación se mantienen cerradas, los puertos de Puerto Ángel por escondido o Huatulco se mantienen cerrados, igualmente los aeropuertos de Huatulco por escondido se mantienen cerrados, posiblemente se restablezcan los vuelos hasta más tarde. Protección Civil ha exhortado a los habitantes y turistas de la región a seguir las indicaciones oficiales y a mantenerse informados a través de los medios de comunicación y redes sociales. Las capitanías de puerto también han emitido recomendaciones para prevenir accidentes, especialmente en áreas cercanas al mar. Para Noti13, Juan Morgan